¿Qué es la iniciativa ciudadana? En vez de trabajar en evolucionar en este espectáculo, algunos de ellos han hecho esta batalla donde dicen que van a matar o abandonar a sus animales. Estas dos cosas serían delito y son penados. Entonces no lo pueden hacer. Lo que estamos haciendo es ofrecerles estas opciones de poder llevar a sus animales a tener una vida digna. El primer paso es esta rehabilitación donde por un espacio de alrededor de seis meses son devueltos un poco a la vida natural, a aprender a comer, a aprender a caminar en piso firme, a vivir en espacios un poco más grandes para después ser liberados. En santuarios de semi-confinamiento.